no sé si me va a salir pero bueno quiero dejar un llamado a los hinchas seguir al club en primera vez y ver los vídeos de reacción en la campaña a través de cámara hincha saludo bueno estamos en un estadio especial para nosotros estamos hace aproximadamente estuvimos en este estadio estamos en el mismo sector donde empezamos a grabación y ahí nos encontramos en este sector con que salía la unos amigos nos dijeron que eran de la banda de los la banda de los chukis la banda de los chukis siempre presentes la banda de los chukis siempre presente y pasaban hacia allá más o menos como en este sector entrando entrando por el estadio por aquí cristóbal venía con tenía con una bandera venía con la bandera un gorro y que fue lo que dijiste en ese momento está llegando la barra de los chukis como está el estadio? te gustó? yo en la barra de los chukis si no te podría te gustó no? si chiquitito? si chiquitito? si chiquitito 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 hay que sacar fotos hay que sacar estas 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 fotos entonces después lo que hicimos fue entrar ¿cierto? si hacer este mismo ingreso que estamos haciendo ahora con la mami veníamos con Claudia que ahora nos pudo acompañar porque está trabajando mostramos a los de Wander pero por este sector el Benja venía chiquitito ¿no? si chiquitito giro 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 el celular papi miren el estalgo si pequeño no es un poco mas grande no es un poco mas grande si porque yo lo veo como una cancha de verdad que te parece? papi bueno como ustedes ven pasaron 7 años y estamos en la misma ¿cierto? si visitando estadios siguiendo apoyando a Cristobal con su equipo Santiago Wander ¿cierto? y los niños están mas grandes y podamos hacer otras cosas como nosotros hay muchas familias que están en la misma y esperemos que sigan a su equipo guante 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 gu Estamos en el estadio de La Pintana en Santiago de Chile, estamos acá en la hinchada de los Panzer de Calería Andes Visita. Atrás de la espalda está Ben Rexplay y Omar Laga. También nos acompañó Aril Urban SWB, más conocido como El Facha. Hay esta expectativa por este partido, ya que jugamos con un equipo poderoso, un equipo que va segundo en la regla de la primera B. Los invitamos a ver este partido al estilo con a la hinchada. No puede ser que el valor de la entrada sea de 7000 pesos por un partido de primera vez. Somos tres, son 21 lucas, es demasiada plata. Ahí vamos a hacer la conversión en reales, vamos a hacer la conversión en pesos argentinos y la conversión en dólares para que ustedes cachen. Bueno, queremos hacer un llamado a un empresario, a una empresa que ayude a Luquitas. Él es un niño de alto riesgo que necesita cuidados 24-7. Tiene cubierto el gasto de su enfermera hasta el 10 de septiembre y de ahí en adelante no tendrá quien lo cuide. Para que su mamá pueda trabajar. Nosotros apoyamos la causa Teams para Luquitas, ¿cierto? Teams para Luquitas. Vamos a colocar abajo los datos de contacto a la mamá para ver si hay algún amigo que trabaje en alguna empresa, una empresa que se pueda poner. Teams para Luquitas. Teams para Luquitas. Teams para Luquitas. Esta chichada loca, la que no deja de la ruta. Se van a iniciar los 45 minutos en el estadio. La Pintana. Cuando ya esté batido… Todos dicen que para las 45 de todas partes en el estadio La Pintana. Y al jugador de Santiago de Palmis, depende a través de Carlos el control. Se viene para para el Vio, que es dedicado al primer estilo de esquina… ¿Mira jugada de Vio en el sector derecho? Sí, pase a Valenzuela, se entró y la saca el haitiano AD El haitiano AD Comparte la transmisión de Guanderío Sin Frontera Radio Y puedes ganar 12 empanadas amigas del chino exécuto Número y apellido Número y apellido Dale, rápidamente Con la 1 Carrizo, 4 AD, 5 Cáceres 10 Ortega, 13 Canosa, 17 Gómez, 18 Arias 23 Gatica, 24 Jimura, 29 González Y 29, no sé por qué está repetido, pero vale Pero por qué no le pega el arco Reiner Castro Vamos a Cristóbal Allá, que está con los nervios Los nervios Oye, está preparado para la guerra Quiero mandarle un saludo a todos los que pasamos agosto Pasamos agosto muchachos Hoy en el morning, me ha sorprendido el planteamiento de Santiago Guander Dale, Luna Ah, que buena Mirada de córner ¡Córner! ¡Córner! Se le fue a Abe Oye, grita todavía Todavía sigue gritando ¿Qué es el carrizo? En el centro buscando a Alenzo no alcanza ¡Dudeo! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando Guander entra por el sector izquierdo con Reiner Castro Creo que por allá está el queso en Santiago Morden ¿Qué gol se acaba de perder? Qué gol se acaba de perder, qué gol se acaba de perder el Enzo Gutiérrez. Qué gol se acaba de perder el Enzo Gutiérrez. Qué gol se perdió el Enzo, güey. No puede ser, güey. Solo. Está mojado ese güey, no sé qué onda, güey. Hay que ver. Informaciones. Ben Rex, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Corea venció 2-1 en la final de los Juegos Asiáticos, Corea del Sur. Y Heung-Min Son, el jugador del Tottenham, se salva del servicio de habilidad, de la pena que tenía que cumplir por bastante tiempo, así que se salvajeó un Min Son. ¡Bien! No, no lo esperó. Carrizo. No, no alcanza a sacar Carrizo. Terminó. Los primeros 45 minutos han terminado. En este estadio nos encontramos con un ex jugador de fútbol, profesional, jugó con varios equipos, hizo goles importantes, seleccionados. Hizo, recuerdo un gol de cabeza Perú, ¿cierto? Que lo quité ese gol. Ajá. Bueno, además, es entrenador, ¿verdad? Y le quería preguntar, ¿finalmente va a haber fútbol? Sí, siempre. ¿Siempre? O sea, cuando estoy sin trabajo, mucho más, más seguido o con más disponibilidad de tiempo para verlo. Con trabajo ya queda menos tiempo. ¿Qué le parece el nivel del partido que está acá además? Lo veo a Wanders un poquito más... Un poquito más... Un más arriba. Sí, se jugó casi todo el primer tiempo, se jugó de este lado. Muy poco de Morning, la verdad que... Solía jugar mejor. Lo he visto a hacer mejores partidos, pero creo que no... Es producto de que Wanders no lo ha dejado, no lo ha dejado ir para nada. Pese a eso, tuvieron en el último minuto casi un mano a mano Ortega que casi termina en gol. Sí, sí, Ortega sí. Bueno, le agradecemos el tiempo. Vamos a ir a buscar el agüita caliente. Ah, muy amable. ¿Cierto? Muchas gracias. Se lo agradezco. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Pasó el segundo tiempo. Estamos en otro sector. Paco ya aparece nuevamente. Y acá hay un amigo también, Wanderito. Oye, ¿qué están? ¿Cómo están ustedes ahí? Mi hijito acá. Estamos en la mejor ubicación. ¿Cómo en el sofá? ¿Cómo en el sofá? Son $7,000 pesos. $7,000 pesos. Bien pagados. ¿Cómo aparecerá ahí? Chepo. Ahí, ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Eso es. ¿Súper bien para que gane Wander? Eso es. ¡Mira qué lindo! Por el centro... ¡Casi autobelazo! ¡Casi autobelazo! Casi, casi, casi. Se salió Santiago de Morning. Chicos, hay que ganar Wander para ser los campeones de todo el mundo para que gane todas las copas. ¡Ahhh! ¡Pero Cerezo, loco! ¡Una patriada! ¡Messi! ¡Ceresi! ¿Es Ceresi? ¡Messi! ¡Messi! ¡Listra libera, Ligia! ¡Listra libera! ¡Listra libera! ¡La tuvo Marco Meren! ¡El juez de la orden! ¡Se ve en el centro! ¡Se ve en el centro! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Clar! 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 Y un empujón del Rata Laucha a Aria. Rata Laucha. ¡Ayuda de Culiá! Ahí está el cariñito señores. Ahí está el cariñito de Filipo. Aquí, chicos. Todos se les... Muchos saludos. Saludos, saludos, saludos. Para todos los que están viendo el fútbol para que ganen Wander. Por favor, como este fútbol, tenemos que ser poderosos. Gracias por ver la tele. Gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Fernando, ahí mira. Un chacaturro chiquitito. ¿Eres de Valpo? Del Wander. ¡Oh, my God! Pasa el balón buscando a Asadera en el fondo a ver si estaba Mauricio Oviana primero. Muy efectivo. Mauricio Oviana del fondo se queda con el balón. Juega el decano del fútbol chileno que gana por 1-0 acá en el Municipal de La Pintana. Hay que manejar los tiempos nomás Santiago Wander de Valparaíso. Mauricio Oviana, bueno, tiene un expertise, un magister, un doctorado en el manejo de tiempo en el arco. Sí, por eso que después nos quieren pegar en cada estadio. ¡Galero! 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 Eh, va a hacer un cambio Santiago Wander, va a entrar el 28 Gabriel Rojas. ¡No! ¡No! ¿Quién te dijo eso? Oye, yo tengo ojos para mirarlo en la banca entrando. Es Luis García. Porque Gabriel Rojas no tiene barba. Gabriel Rojas no tiene barba. Y Luis García así. ¿García va a sacar a Larry? ¿Salió lesionado? ¿Va a hacer eso? ¡¿Quién Cerezo?! ¡Oh! ¡ going! ¡Eeeeh! ¡No te quiero! ¡Estamos tirado! ¡Cinco minutos de tiempo, cinco minutos de tiempo! ¡5 minutos de tiempo! ¡INCREIBBLE! ¡5 minutos por favor! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Estoy, me voy a salir! ¡Yo puedo parar! ¡Fuebre! 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 De quinnitura, de quinnitura De quinnitura Tenemos que alentar al Legano acá Mamá yo quiero Mamá yo quiero ¡Mamá! Tenemos que terminarlo Terminó el partido ¡Señores y señores! ¡Bien, bien, bien! 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 Yo lo vi en el descenso cuando descendieron que se siente cuatro Lilo. ¡Una alegría tremenda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué se siente? ¿Te acostumbraste? ¿Qué se siente? Pero ya era hora que el equipo jugara mejor, ¿no? Sí, es que se nota el cambio. No solo ganar, sino que estamos jugando bien. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Ahora vamos a la celebración. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! campanita de notificaciones, estamos camino al paraíso a celebrar, feliz por el triunfo Wanderino, feliz por toda la gente, feliz por los viajeros que llegaron a la Vintana, feliz por cómo juega Wander, feliz por cómo se plantea, por cómo están saliendo las cosas últimamente en los partidos, así que muy feliz por todo lo que está sucediendo en este último mes, esperemos que sigamos así y que podamos tomar un vuelo que nadie nos pueda sacar, esperamos meternos ya en una liguilla o pelear ahí arriba, cosas más importantes. Saludar a todos nuestros suscriptores que nos ven en toda Sudamérica, en todo el mundo, saludar a todos los que nos entienden, lo que hacemos nosotros, una familia futbolera, hay que decir que no somos la única familia futbolera que existe en el mundo y se respeta, respetamos lo que hacen otras personas también que hacen lo mismo con sus familias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Mira qué lindo. ¡Yo, yo, yo, yo. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Gracias!